Señor gobernador de la región de Amazonas, maestro alcalde de la provincia de Chachapuyas, señor prefecto, queridos hermanos, queridas hermanas de la región de Amazonas, a la provincia de Chachapuyas, a la provincia de Cubamba, de Bagua, de Condorcán, que de Bongará, de Rodríguez de Mendoza, a muchos paisanos, a muchos compatriotas, a todos y cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hemos llegado a ejercer el gobierno por este mandato, por el clamor de ustedes. Y vengo a decirles que acabamos de sostener una reunión con el gobernador regional para decir cómo está la situación de nuestros hermanos damnificados por el sismo en esta región. No solamente es darle un bocado de comida o trasladarles a otro lugar, sino hay que garantizarles un techo, hay que garantizarles un trabajo, hay que garantizarles salud y educación a las familias. Cuando sucedió este caso, inmediatamente suspendimos nuestras actividades en el despacho y hemos tenido que dirigirlos inmediatamente. Hoy no solamente he venido a ver ese caso, no solamente a supervisar las obras que está haciendo el gobierno regional, sino también a decirles que vamos a volver la tercera semana de marzo para atender a todos los alcaldes de la región, para atender a todos los alcaldes de todos los centros poblados de la región de Amazonas. Vamos a venir con el ministro de transportes para que garantice la apertura y el afirmado de las trochas carrozables a todos los centros poblados de la región. No podemos dejar ningún centro poblado aislado. Vamos a atender inmediatamente y estamos atendiendo el clamor de la población, como el problema de las pensiones de los trabajadores, el problema de las ETS de los trabajadores, el problema del seguro de los trabajadores, el tema del FONAVE, el tema de las pensiones, el tema carcelario y también el presupuesto real al sector educación y al sector salud. Y desde acá desde Chapoyas, de la región de las Orquídeas, vuelvo a reencirlas a las empresas que han venido sosteniendo este espacio en el país con los gobiernos anteriores y con este gobierno que le hacemos un llamado para esclarecer de qué manera tenemos que atender a la población. Hay contratos que hay que sentarnos a conversar porque esos contratos no se pueden hacer a puerta cerrada para dar privilegio al gobierno, a sus ministros, a otras personas, sino para atender las grandes necesidades que tiene el país, para atender las grandes necesidades que tienen los pueblos. Y por eso, en el marco de esa revisión de los contratos, vamos a hacer nosotros ese ahorro sustancial para declarar en emergencia la educación del pueblo peruano y atender urgentemente a todas las escuelas del país la infraestructura educativa que deben haber esas escuelas con una nueva y moderna infraestructura equipada y con maestros capacitados y que esos alumnos no se quejen y no se duerman en el aula porque les falta un bocado. En nuestro gobierno no va a quedar ningún alumno fuera de matrícula. Personalmente vamos a recorrer el país y vamos a ver las familias. Esos niños no pueden estar fuera de la escuela, fuera del sistema educativo. Muchas veces se ha dicho en el país históricamente y nos ha metido la cabeza en ciertas capacitaciones que hay que luchar por la, por combatir la deserción escolar. Nosotros como maestros y como padres de familia estamos convencidos de que el estudiante peruano, el niño y el joven estudiante jamás ha sido un desertor. El que lo ha desertado es el sistema, es el sistema educativo y hay que recuperar a esos niños. No pueden haber décadas, no puede haber otro centenario, no puede haber otro bicentenario, que tengamos casi tres millones de analfabetos en el Perú. Tenemos que terminar con esa triste realidad. Y por eso, señor gobernador, queda bajo la responsabilidad suya y de los alcaldes provinciales para instalar el muni ejecutivo acá en Chachapoyas para que juntamente con los alcaldes distritales, provinciales, el gobernador regional y llamo también a los congresistas de la región, al consejo regional y a los líderes de organizaciones sindicales, populares, gremiales y de varios para que participen en este encuentro con los ministros de Estado que vamos a traer desde Lima acá a Chachapoyas para ver de qué manera solucionamos los problemas que tiene esta región. Vamos a ir inmediatamente nosotros en este momento a la provincia de Rodríguez de Mendoza. Nos están esperando porque hay necesidades urgentes que atender. Hay carreteras que hay que atenderla urgentemente. A la margen, esta margen de la Amazonía que está en el Marañón, que viene desde Camporredondo hasta Corralcamado, esa carretera que está en pésimas condiciones, hay que priorizarla. La carretera que tenemos a Rodríguez de Mendoza, la carretera que estas carreteras que estamos viendo de qué manera se tiene que caminar, hay presupuesto en el país, pero hay que saber utilizarla. Y desde acá también, desde este espacio, los invitamos a la sociedad, a ustedes, queridos compañeros, que hacen el esfuerzo de venir a escuchar, también están en su pleno derecho de saber que el centavo que les damos a los gobiernos regionales, a los alcaldes, se lo gaste transparentemente. Se lo gaste el último centavo en las obras que tienen nuestras autoridades regionales, los alcaldes provinciales, porque la obra y el dinero que se da no es para llevarse al bolsillo para los amigos, para otras cosas o para las empresas amigas, sino es para el pueblo. Y vamos a ser vigilantes de ese presupuesto que se da. A veces nos quieren hacer creer a través de la pantalla y ciertos ruidos políticos y nos quieren meter y ser parte de ese cargamontón y de esas autoridades que han pasado en el marco de la corrupción. Nosotros no hemos venido a robar este país. Tenemos mucho tiempo, ya como campesinos, como trabajadores, hemos acompañado a muchas comisiones y a veces es lamentable que cuando vamos a ver al alcalde digital no lo encontramos, al alcalde provincial tampoco, a veces al gobernador regional y nos dicen que está gestionando en Lima, está regresando, pero ese ha sido el problema del centralismo. Este es un gobierno netamente rural y nos vamos a bajar para destinar los presupuestos a los últimos lugares del país en el marco de la verdadera descentralización de este país, de la verdadera descentralización de su economía, de los servicios del Estado. Por eso tenemos que trabajar de lado de las organizaciones. Y los proyectos que se den, se le dirán de cara a la población. Tanto se ha recibido y así se tiene que trabajar. Muchas gracias, queridos hermanos de Chachapaya. Hay una comisión para recibir algunas necesidades. Ahora vamos a hablar con el alcalde para ver de qué manera. De acá a tres semanas estamos instalando el MUNI Ejecutivo acá en Chachapaya. Esperamos de que se organice y tengan ustedes el espacio para hablar directamente con los ministros acá en esta provincia. Muchas gracias. Muy buenos días.